Bienvenidos al tiempo de del deporte que comenzamos con buenas noticias porque tenemos que reseñar que de la mano del equipo del del sur cooperativa granada la palma el atletismo motrileño va a tener un representante en el próximo campeonato del mundo de marcha sub 20 que se va a celebrar este fin de semana en turquía se trata de el marchador daniel morilla un atleta muy joven que tiene un gran porvenir en sus pies y que está acodeándose a la actualidad con los mejores de europa daniel morilla perteneciente al del sur cooperativa granada la palma está haciendo una gran temporada yo creo que principalmente disfrutarlo porque ha sido un sueño desde muy pequeño estar en un gran campeonato como es un campeonato del mundo pero siendo objetivo pues esperemos que por equipo lucemos una medalla a ver sorpresa por una parte sí porque claro es algo que te choca después de tantos años de sacrificio pues verte ahí reflejado es como que te llena mucho de orgullo pero te mintiría si te dijera que no me lo esperaba porque hay mucho mucho trabajo detrás de esta clasificación cuánto tiempo cuánto trabajo lleva para lograr ganar pruebas con la facilidad que lo ha hecho hoy y para estar en un campeonato del mundo con los mejores bueno pues llevo seis años haciendo marcha pero llevo dos años centrado mucho más en esta disciplina y este año desde noviembre diciembre ya tenemos el objetivo del campeonato del mundo y hemos estado haciendo semanas de carga con sería tu distancia 10 kilómetros ahí es donde te encuentra mejor colocado o no sí porque es una persona que tiene mucho fondo y me suelo encontrar bien a partir del cuarto quinto kilómetro tú eres muy jovencito todavía sí tengo 18 años decir que te vas a enfrentar con corredores con marchadores mucho más veteranos maestros marchadores que tienen ya experiencia mundial con lo cual tu objetivo será no estar entre los primeros sino terminar la prueba lo mejor posible claro y también como tú has dicho a ver personas mucha más veterana mi objetivo es pegarme mucho a ello y coge mucha experiencia cómo fue venir al del sur cooperativa granada pues mi club antiguo el club mío de aral era filial del del sur y hubo un año que decidí dar el paso y actualmente pues me encuentro en este club lo que pasa que pronto se te va a quedar pequeño nombre esperemos que no yo si es que el ambiente de que puedan llenar un estadio entero de de gente que venga gente motril que me encanta esta tierra me llena mucho de orgullo desde aquí le deseamos mucha suerte este fin de semana a daniel morilla nos vamos al fútbol también con buenas noticias porque tenemos que apuntar que el equipo de categoría juvenil de el motril entrenado por cristian murúa ha conseguido retornar a la segunda división andaluza tras el ascenso conseguido en las últimas semanas los motrileños ahora se marcan como objetivo aunque inicialmente no era el que se proponían el lograr también el campeonato de la tercera división con un equipo muy joven en el que tan solo son tres los jugadores que la próxima temporada estarán en categoría junior el último partido lo consiguieron ganar en el campo del puerto por el resultado de 2 a 0 objetivo cumplido objetivo que que se que se que se fijó este tanto por parte de de la directiva del puerto con francis dominguez como con el el director deportivo del motril era algo obligado digamos así que bueno la verdad que cuando ascendimos ya este es un peso que uno se quita encima más que nada por responsabilidad digamos y ahora ya quedan las jornadas que quedan son jornadas de trámite si nos quedan este tres jornadas la última la última jornada descansamos así que nos quedan dos partidos y y bueno la verdad que la intensidad queremos que siga haciendo la misma más que nada para que no haya ningún problema con con ningún chico ni ningún ningún mal gesto ni nada así que queremos terminar la temporada lo mejor posible y así con la misma intensidad afrontar estos dos partidos que nos quedan con con todo ha conseguido un buen equipo si si al final siempre lo digo con la base que teníamos más la la gente que se incorporó este todos incorporaron bien no yo pensaba que digo meter a gente nueva en este grupo pero al final los chicos las estaron bien al fin y al cabo del fútbol es este este deporte tan lindo que hace que todo el mundo se entienda así que conseguimos un equipo muy logrado y bueno la verdad que salieron los resultados y además los chavales ilusionados porque se les llama con el primer equipo sí 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 está subiendo un par de jugadores de hecho hay dos jugadores en en dinámica del primer equipo de vez en cuando llaman también a otros chicos también para que suban a entrenar y la verdad que eso para ellos es una motivación extra digamos y porque ellos su objetivo es jugar en el primer equipo y algunos de ellos que terminan de juveniles sí sí obviamente para ellos desde que son chicos han venido al estadio han venido a ver los partidos y obviamente lo tienen como una referencia tengo chicos que pasan a tercer año y bueno a ver qué es de ellos la verdad que se está haciendo un buen trabajo tanto en el puerto como como aquí en el costa tropical como para que esos chicos tengan salida y no sé y no se pierda yo iba a decirte que tal vez la próxima temporada lo más lógico sería que jugaran en el puerto en una primera división andaluza y se fueran haciendo en categoría senior sí 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 obviamente el paso está clarísimo que de juvenil al primer equipo de tercera es grandísimo a día de hoy y obviamente lo más sensato es eso que vaya que pasen primero por un primer andaluza por un segundo andaluza y tengan esa ese ese recorrido digamos porque también lo llena de experiencia de todo y bueno yo la verdad que tengo dos chicos nada más que pasan a tercer año o sea que son de tercer año que pasan a senior el resto del grupo son todos de segundo año así que esperemos que puedan seguir el año que viene con el juvenil y quién sabe sin poder otro ascenso más que sería lo lo ideal pero bueno poco a poco paso a paso y el tiempo el tiempo dirá lo que lo que tiene que ser porque el año que viene el objetivo debe ser volver o jugar en la nacional una nacional que quiero recordar que en juveniles jugaste tú y fue el último año que se jugó sí sí o sea en el nacional nosotros ascendimos a nacional aparte siempre se lo digo a los chicos porque yo también era juvenil de segundo año jugamos la liguilla de ascenso acá en el escribano castilla me acuerdo estaba linares estaba marbella el oriente era una liguilla de cuatro equipos y ascendimos a liga nacional el año siguiente tuvimos liga nacional también y ya ya terminé mi mi época de juvenil y por eso me gustaría que los chicos tuvieran esa oportunidad de poder disfrutar esa esa etapa que es buenísimo poquito a poco vamos cumpliendo algunos de los objetivos marcados el juvenil de tercera andaluza consiguió la semana pasada el ser matemáticamente ya de equipo de segunda andaluza un reto que nos habíamos marcado quizás para mí para mí el más importante porque era sí o sí volver a recuperar la categoría de en este nuevo proyecto de los todos somos uno en la vez recuperar la categoría juvenil para seguir soñando y entonces ese es nuestro objetivo de hecho me va a costar el casi el perder la categoría en con el nombre de puerto de modrilla en tercera pero bueno nos damos por satisfecho porque la intención nuestra era que ese equipo ascendir así o sí bueno y esta tarde para en el cerrillo a la cuestión de minutos el equipo de cuarta andaluza ha conseguido un ascenso a tercera andaluza un ascenso que nos va a venir muy bien porque el año que viene ya si todo apunta como está jugando el cadete que va en tercera que va líder y que va posiblemente haciendo a segunda pues tendríamos un cadete en segunda y otro en tercera para seguir creciendo un juvenil que tiene por venir además porque son 34 jugadores además los que terminan sí efectivamente es un juvenil de segundo año hay que darle la enhorabuena a cristian murúa por el trabajo realizado es verdad que venía el equipo muy bien trabajado de era el juvenil que tenía jonathan rey jonathan lo dejó este año lo cogió murúa ha seguido trabajando muy bien ha habido 34 incorporaciones para reforzar y la verdad que están haciendo una campaña bonita hoy ha perdido líllora estamos todavía matemáticamente a quedar va a poder quedar campeones esta semana que viene no la jugamos con el campo líllora de conseguir una victoria ahí pues ya él y llora no podría pinchar más porque ya dependeríamos de nosotros pero bueno vamos a ver qué tal se nos da y vamos a seguir con el puerto de motril aunque lo vamos a hacer ahora de la primera división andaluza porque tenemos que reseñar que este jueves el puerto de motril a partir de las ocho y media de la tarde jugará en el campo del varadero el partido que tiene aplazado frente al guadí un encuentro que es muy importante para los motrileños que aspiran a alcanzar la octava posición del grupo y de esa manera tener seguro poder jugar la próxima copa federación un encuentro para el que una vez más jonathan rey tendrá que utilizar a jugadores del equipo juvenil hay que apuntar que en el equipo de el guadís está entrenado por el que fuese entrenador del motril atlético manolo roja y vamos a intentarlo esta semana pues tenemos otra prueba y con él con el guadí que de sacar esos tres puntos con el guadís más la semana que viene que jugamos con el cubilla que se ha retirado los tres puntos todo lo da la federación pues prácticamente ya hubiera habríamos cumplido el objetivo sino bueno pues tendremos que esperar unas semanas más para intentar sacar tres puntos más que lo creo que lo que no hace falta va a ser matemáticamente equipo de copa había falta que los jueves se diera gente cita gente aquí para presenciar ese partido teniendo en cuenta que el guadís se lo juega también todo hombre claro el guadís sabe que si no saca aquí los tres puntos le va a costar muy trabajo porque los de arriba no fallan ellos que hoy han fallado el gabia y el puliana pero viene apretando muy fuerte también el vandalia de peligro y yo creo que entre esos cuatro equipos se van a jugar dos plazas yo creo que a las dos primeras tanto santa fe cuya al vega eso ya son para ellos y creo que matemáticamente hoy el cuya ya lo certificaba por lo tanto creo que el guadís va a venir muy motivado para intentar sacar los tres puntos que de perder aquí se le va a poner la cosa muy difícil porque ya no dependen de ellos y tres pruebas que se celebran en la costa tropical van a estar presentes en el próximo circuito premio de montaña de ciclismo en carretera que se encuentra organizado este año por la diputación provincial y que cuenta también con el apoyo de los ayuntamientos de polopo monachil almuñécar y castel de ferro pruebas que están abiertas a la participación de todos aquellos que estén en posesión de la licencia vigente de la real federación española de ciclismo o cualquier federación nacional que esté adscrita a la uci los federados también por un día podrán abonando junto a su inscripción el importe correspondiente a dicha licencia participar el circuito tendrá cuatro pruebas muy importantes y de gran nivel y cuentan cada una de ellas con una normativa particular validada por la federación andaluza de ciclismo y con todos los requisitos para este tipo de competiciones en cada una de las pruebas se entregarán trofeo a los ganadores de las distintas categorías contempladas en la normativa los participantes irán obteniendo puntos según el orden de llegada en cada carrera y con vistas a una puntuación final del circuito por categoría que lo pasen bien mañana después del diario comarcal tendrán a esta misma hora más información de ámbito deportivo aquí en la radio televisión municipal motreleña les espero hasta luego que lo pasen bien mañana después del diario y y Gracias por ver el video.